Saludos y bienvenidos a otro programa de Su Familia en Cristo en 3A en el Latino. Le habla a su amigo hermano John Deansy junto con mi esposa Hidalia. Es un placer para nosotros decirle feliz sábado. Así es. Qué gozo es llegar al final de la semana y esperar esa bendición del sábado. Así que amigos, cuenten sus bendiciones. Sí hubo retos durante la semana, ¿quién no los tiene verdad? Pero gracias a Dios que Dios es fiel y Él es justo y Él está a nuestro lado por cada situación que pasemos. Así que aprendamos a dar gracias a Dios y alabar a Dios en toda ocasión. Así es y tenemos, si nos detenemos para pensar, podemos buscar y encontrar cosas que Dios hizo por nosotros aún sin nosotros pedir esas cosas. Así es. Y Dios es maravilloso con cada uno de nosotros, se interesa en cada uno de nosotros, en las cosas más mínimas, los detalles más pequeños. Dios se interesa en sus preocupaciones. Así que cuéntenle a Dios lo que está en su corazón y le invitamos a acompañarnos durante este momento cuando estamos recibiendo el sábado. Posiblemente usted está viendo este programa cuando ya el sábado ya está llegando a su fin y entonces por eso le diríamos entonces feliz semana. Pero ahora vamos a leer un versículo que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús nos dejó un ejemplo y este es uno de los versículos en la palabra de Dios que nos muestra que Jesús también guardaba el sábado de acuerdo a los mandamientos. De hecho, él dice en el libro de Juan, se puede encontrar en uno de los lugares donde dice yo he guardado todos los mandamientos. Y así que vemos en Lucas 4, 16, la palabra de Dios dice, Amén. Y bueno, quiero seguir leyendo. Dice versículo 17. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentose. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Amén. Amén. Es interesante, y dale, entendemos que los rollos, los libros en el tiempo no tenían capítulos y versículos, pero él desarrolló, buscó y leyó específicamente esta porción que acabamos de leer. Así es. Maravilloso. Bueno, estamos compartiendo esta hora con unos amigos, algunos conocidos de parte de ustedes. Así que queremos en esta oportunidad que ustedes conozcan a nuestros invitados especiales, familia en Cristo, que también se gozan en recibir el sábado y lo que es la delicia del sábado. A mi derecha tengo a Yara Serna Young, y es escritora del libro, oh no, otra vez el sábado, y no estoy lista. Bienvenida, Yara. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno que están con nosotros, y viniste muy bien acompañada. Claro que sí. Sí, tenemos al doctor Tomás William Young, bienvenido al programa. Gracias. Feliz sábado. Feliz sábado. Es un placer estar aquí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la belleza de ser una familia en Cristo. Nos conocemos, pero nos sentimos ya familia, porque servimos al mismo Dios, y anhelamos que Él venga muy, muy pronto, pero disfrutar de la bendición del sábado juntos. Y nuestra familia aquí, que ya ustedes conocen, van a decir, ¿dónde está Senia? Aquí está Senia Capote. Bienvenida, Senia. Gracias, gracias. Estás con tu amado. Feliz sábado. Estás con tu amado en esta oportunidad. Sí. Muy bonito poder estar acá con ustedes otra vez. Amén. Poder ver a otras personas nuevas, otros amigos de todos los otros lugares. Es bonito cuando hacemos este culto familiar y podemos incluir personas al cual conocemos por primera vez. Qué pequeño es el mundo ormentista, ¿no? Exactamente. Así es. Así es. Bueno, durante esta hora, quiero preguntarles a ustedes, Honey, ¿de qué estás agradecido? Bueno, ha pasado una semana, ¿de qué estás agradecido? Bueno, yo estoy agradecido en muchas cosas. Estoy agradecido a Dios por ti y por toda mi familia, a nuestros hijos, Samuel y Caleb, en el momento no se encuentran con nosotros, pero Dios está con ellos también. Y también estoy agradecido por la palabra de Dios, Aidalia, porque la verdad es que es lumbrera para nuestro camino. Ah, sí. Y debemos aprovechar cada momento que podemos para leerla, estudiarla y memorizarla porque será de gran beneficio para todos. Yo no sé cuántas historias pudiera contar cuando llega un versículo a la mente que yo digo, bueno, gracias Dios por ese versículo porque realmente ayuda. Conforta. Sí. Bueno, bueno, Capotes, Dios ha sido bueno con ustedes esta semana, ¿de qué están agradecidos? Bueno, otro año más de vida. ¡Amén! La semana pasada cumplí mis 47 años. ¡Ah, felicidades! Y entonces, a la misma vez, cumplí 25 años de matrimonio con esta bella mujer. ¡Wow! Así que tengo que darle muchas gracias a Dios que encontró una mujer tan bella que me aguante por tantos años. Sí, muy bella, muy bella. Hay que darle muchas gracias a Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Y Zenia? Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir aquí y recibir el sábado. Eso es muy importante, las horas sagradas. Es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Eso es verdad. Amén. ¿Y familia Young? Bueno, yo creo que nosotros podemos dar las mismas gracias que el hermano Capote ha dado porque nosotros acabamos de cumplir 39 años de casados. Pero sigan, sigan, sigan. Y tal vez lleguen a eso. Amén. Gracias a Dios. Bueno, yo le doy gracias a Dios porque Él nos da las fuerzas y la paz que necesitamos al día. Día a día, constantemente. Y esta semana ha estado llena de emociones altas y bajas, pero Dios ha sido neutral. O sea, Él siempre ha estado ahí. Las tormentas vienen, la separación de la familia e hijos por el programa de educación que ellos tienen. Pues ahora estamos separados de nuestros hijos. Samuel está en Pompei por allá sirviendo como misionero. En Micronesia. En Micronesia. Y 16 horas de diferencia. Y ahora Caleb está internado en su academia. Y nosotros nos sentimos aquí solos, pero a la misma vez muy bendecidos que Dios ha hecho provisión y nuestros hijos están en sintonía con el cielo. Así que deseamos que este programa sea de motivación para ustedes, amigos. Cada hogar, porque estamos un sábado más cerca de la venida de Cristo Jesús. Y pronto estaremos de sábado en sábado con Él. ¿Verdad? Amén. Así que queremos compartir en esta hora. Antes de continuar, sabe que las personas dicen, oh, sábado. Ustedes siempre hablando del sábado, del sábado. Pero queremos compartir escritura con ustedes. Tenemos en el himnario adventista, en la parte de atrás, hay un número, se llama 636 de varios. Pero queremos compartir varios textos bíblicos en esta oportunidad que tiene que ver con la bendición del sábado. Y el doctor Tomás Young va a, sí es americano, pero ya lo tienen entrenado bilingüe. ¿Verdad que sí hará? Muy bien, 636, ¿qué dice? Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el sábado y lo santificó. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy el eterno Dios que los santificó. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. La boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Amén. Así que tenemos referencias bíblicas de que el sábado debe ser una delicia. El sábado fue creado para bendecir a los hijos de Dios. Así que tenemos el gozo de compartir en sábado, durante la semana tenemos que trabajar y compromisos y más, pero el sábado ya las horas sagradas, qué delicia es poder desconectarnos de las obligaciones tradicionales o de la semana, y enfocarnos en alabar a Dios. Sí, Dalia, debo, quiero mencionar que lo que cada uno de nosotros acaba de leer son versículos. Así es. Versículos que se han unido, y es una lectura, aquí es la número 636, pero se leyó Génesis 2, capítulo 2, versículos 2 y 3, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, Ezequiel 20, capítulo 12, versículo 20, versículo 12, Isaías 58, versículos 13 y 14. Y aquí cuando se menciona, si retraes del sábado tu pie, etc., en varios lugares se mencionó sábado específicamente, en el Antiguo Testamento, debemos entender que así está escrito en el idioma original, dice sábado o Shabbat para aquellos que quieren saber la palabra en hebrea. Shabbat, que es sábado, entendemos que es sábado, y por esa razón, algunos cuando buscan en su Biblia, dice, oh, dice día de reposo, que es lo mismo, es sábado. Muy bien, bueno, en nuestra familia, queremos que la paz del cielo esté con nosotros, y creemos que a través de las alabanzas, uno cambia el ambiente en el hogar, ¿verdad que sí? Así que antes de empezar a cantar durante este programa, deseamos ir al trono de Dios en oración por ustedes, y por nosotros también. Sí, así que oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer, Señor, porque Tú has estado con nosotros durante toda esta semana. Gracias. Señor, algunos han enfrentado dificultades, desafíos y preocupaciones, problemas no anticipados. Y, Señor, algunos pueden mirar atrás y ver cómo Tú le has ayudado en una gran manera. Alabado sea Tu santo nombre. Amén. Algunos han entrado, tal vez, en una etapa donde van a enfrentar un desafío por varios días. Te pedimos que les ayudes durante este sábado a descansar y entregar sus problemas, sus preocupaciones en Tus manos. Y te pedimos que descansen en Ti. Y te pedimos, Padre, que durante las horas del sábado nos ayudes a recordar de que este es Tu día santo. Y que nos ayudes a que este día pueda ser una delicia para nosotros. Amén. Te rogamos, Padre, una bendición para todos aquellos que nos acompañan. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema de esta hora es la importancia, ¿verdad? La verdadera preparación para el sábado. Y tenemos a Yara y su esposo, el Dr. Tomás, con nosotros. En el libro leímos mucha información de una preparación que tiene que hacerse para poder disfrutar el sábado a lo máximo, ¿verdad? Exactamente. Y eso es una preparación espiritual. Exactamente. Es algo que casi nunca se habla. Sí. Siempre nos recordamos que la casa tiene que estar limpia, que todo en orden, todo lo físico debe de estar. Pero realmente, si todo está perfecto, en orden, limpio, pero la preparación espiritual no se ha llevado a cabo en nuestra vida, todo eso que se ha hecho no quiere decir nada. Es realmente la preparación espiritual que realmente va a hacer que podamos tener esa bendición que Dios tiene para nosotros en su día. Amén. Amén. Bueno, creo que también mencionas en el libro la importancia de la música sacra. Bueno, a nosotros nos encanta la música. La música es parte de nuestra vida y definitivamente en el sábado, siempre en el sábado se escuchan esas lindas melodías de los himnos y cantamos en la iglesia. Y a él, bueno, mi esposo siempre está acompañando yo, dirigiendo los himnos. Entonces, hay tanta felicidad en el canto. Amén. Así es. Entonces, no podemos separar los himnos con... De lo otro. Ajá. Sí, todo es un paquete. Con el sábado. Así que tenemos dos familias, bueno, las tres familias, porque a todos nos encanta la música. Zenia toca el piano y es contralto. Y su esposo Luis siempre está cantando, el director de cantos en la iglesia también. Y bueno, amigos, aquí mi esposo y yo estamos haciendo un ruido en la alabanza, ¿verdad? Así que deseamos que ustedes se unan y que sus espíritus sean conmovidos a la alabanza. Ahora vamos a invitar al doctor Tomás William Young que pase al piano y vamos a comenzar con el himno 591. Todo es bello en el hogar. 591. No es bello en el hogar cuando hay amor, nadie podrá dañar cuando hay amor. Así los dos se hallarán, fuerzas se restaurarán y el Señor será guardián cuando hay amor. No es bello en el hogar. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. No es bello en el hogar cuando hay amor. Jesús yo siempre soy la vez de amor Los que tienes en tu rey siempre andan en tu ley Y me oran como rey por tu gran amor Con amor, con amor Todo es bello entre el amor Cuando hay amor Amén, gloria a Dios. ¿Qué piensan de ese himno? ¿Lo llevan a su niñez? Bueno, sí, eso. Que hablaste de eso, me gustó la parte del capítulo que leímos Que a los niños hay que instruirlos de temprano Y hay que prepararlo, y hay que prepararlo por el amor de Dios Y eso es lo que pasa muchas veces Nosotros esperamos que las escuelas Mandamos a los niños a escuelas cristianas Mandamos, entonces cuando llegamos a la iglesia Que la escuela sabática haga su trabajo Y entonces el niño viene y está aburrido No sabe qué pregunta hacer No sabe cómo comportarse Entonces cuando uno empieza con los himnos en su casa Cuando uno empieza instruyéndolo temprano en la semana Y el mismo viernes enseñándoles las alabanzas Y enseñándoles cómo amar a Cristo Y esto lo dice Ellos van a mantener la ley Cuando uno ama a Cristo Entonces la ley es algo natural para nosotros Eso es lo que me gusta Y cuando hay amor Todo es bello Bueno y Dalia en la estrofa número 4 Dice Mi Jesús te ruego hoy más de ese amor Y yo creo que cada uno de nosotros debe pedirle a Dios Que le dé más amor No solamente más amor por Dios el Todopoderoso Pero también por nuestro prójimo Que algunas personas algunas veces se hacen ¿Cómo se puede decir? En inglés se dice Esa persona como que se hace difícil amar a esa persona Por las cosas que tal vez dicen o hacen Pero con la ayuda de Dios podemos aprender a aún amar A diferentes personas que aún nos causan problemas Recuerdo una vez que estaba escuchando un mensaje Y estoy El pastor estaba contando de su viaje que había hecho De Frankfurt, Alemania Y hasta donde estábamos nosotros en Stuttgart Y dijo que en el tren Donde estaba en el vagón Comenzó a mirar a los que estaban alrededor y dice ¿Amo yo a esa persona? Por supuesto no lo conocí a esa persona Pero ¿Cómo es que lo puede conocer sin? Digo amar sin conocerlo Pero debemos entender que todos los seres humanos Están conectados Porque Dios ha hecho de todos los seres humanos De una misma sangre Y si podemos Bueno la Biblia nos ayuda a entender De que todos tenemos un padre común Uno Dios Y otro Adán Así que todos estamos conectados Hay personas con los ojos diferentes Colores diferentes Hablan diferente Pero son parte de la gran familia de Dios Amén Así es Bueno Continuamos el servicio del canto hoy Hay un canto nuevo en mi ser Cuando el amor de Cristo está con nosotros Tenemos un canto nuevo ¿Verdad? Y trae alegría a nuestros corazones 363 363 363 Y el doctor Tomás nos va a acompañar al piano Hay un canto nuevo en mi ser Hay un canto nuevo en mi ser Es la voz de mi Jesús Que me incunde dulce paz y amor Al andado yo en su luz Cristo, Cristo, Cristo Nombre sin igual Llené siempre mi alma Esa nota celestial Él me da su gracia celestial Al cumplir su voluntad De su trono fluye en parada Las riquezas de bondad Cristo, Cristo, Cristo Nombre sin igual Llené siempre mi alma Esa nota celestial Muchas pruebas debemos soportar Pero Cristo me guiará Y a mi mundo debemos soportar Y a mi mundo debemos soportar Su amor me sostendrá Cristo, Cristo, Cristo Nombre sin igual Llené siempre mi alma Esa nota celestial Cristo en los nubes volverá A llevarme a llevarme a llevarme a llevarme a lugar Para siempre mi alma Para siempre mi alma gozará Porque Cristo sube friar Cristo, Cristo, Cristo Amén 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 Así que tenemos un canto nuevo en nuestro ser Y es la voz de mi Jesús Así que Dios nos habla Y nos instruye en el camino que debemos llevar Y como estábamos hablando Hay una preparación espiritual que debemos de hacer Toda la semana Para poder sacar la mejor bendición De la experiencia sabática Tenemos una fe Y esa fe ¿En qué la tenemos? En las cosas materiales En el techo de la casa Todo eso viene y se va Pero gracias a Dios que tenemos una eterna roca Que es Cristo Jesús Ahí está nuestra fe 401-401 Eterna roca Y el de la roca es mi Jesús Refugio en la tendezad Confianza puesto yo en Él Refugio en la tendezad Gloria eterna Nuestra protección Nuestra fuerza Nuestro salvador Nuestra sigla En la tribulación Consolación En el dolor Es hombre En día De calor Refugio en la tendezad Defensa eterna Es mi Señor Refugio en la tendezad Gloria eterna Nuestra protección Nuestra fuerza Nuestra fuerza Nuestro salvador Nuestro asilo En la tribulación Consolación En el dolor Gloria eterna Mi Jesús Refugio en la tendezad Sé tú Sé tú Mi vida Fuerza Y luz Refugio en la tendezad Gloria eterna Nuestra protección Nuestra fuerza Nuestro salvador Nuestro asilo En la tribulación Consolación En el dolor Amén Amén Que hermosa Alabanza Bueno, ¿qué ustedes sienten Al cantar este himno? La gran esperanza Amén Amén Así es Rock eterna Nuestra protección Nuestra fuerza Nuestro salvador Nuestro pronto Auxilio Nuestro auxilio En la tribulación Consolación En el dolor Amén Saben, tenemos este amigo Que es la roca Jesús Pero cuando estamos casados Tenemos un amigo compañero Y teniendo una fuerte Saludable relación Nos ayuda a experimentar Lo que es la bendición Del sábado Así que Hay que tener paz en el hogar Para que también Nosotros estemos en paz Como matrimonio Y llegar a la iglesia Sinceramente En paz ¿Verdad? Así que Profesora Vamos a hablar Acerca de La importancia ¿Verdad? De la preparación espiritual Estaba pensando Que Realmente No podemos estar Felices De ir A la iglesia El sábado O aún Pasar el sábado Como se debe de pasar Si no conocemos A Cristo Amén Porque Es el amor Que le tenemos A Él Por la cual Nos Sentimos felices De ir A la iglesia Y Oír de Él Y darle Gloria a Él Cantar Himnos Para Él Y es Muy difícil Ir Y tener Esa felicidad Si no Lo conocemos Antes de casarnos Mi esposo Venía a visitarme Cada fin de semana A mi casa Con mis padres Y pasar El sábado Con nosotros Y para mí Bueno Yo contaba Los segundos Para que Él llegara Porque Lo quería ver Y quería Que todo Estuviera Perfecto Cuando Él Venía a visitarme Y si Dios Viene En una manera Muy especial Para Las horas Del sábado Tenemos que estar Tan ansiosos Para pasar Tiempo con Él Como yo Estaba ansiosa De pasar tiempo Con mi esposo En ese tiempo Mi novio Pero es el amor Que yo le tenía A Él Que me tenía Ay no me aguanto No me aguanto Y es ese amor Que tenemos que tener Para Dios Para decir No me aguanto Que vengan Las horas Del sábado Pero si no Lo conocemos No va a haber Esa ansiedad Y la única manera Que lo podemos conocer Es Leyendo las escrituras Porque en las escrituras Conocemos todo Lo que Él hace Por nosotros Lo que Él ha hecho Por nosotros Lo que Él va a hacer Por nosotros Y sabemos Lo que es Importante para Él Y si lo amamos Entonces vamos a Hacer todo Para complacerle Y decir Señor Si esto es Lo que Tú requieres De mí Yo lo quiero hacer Porque Tú has hecho Todo para mí Entonces El día sábado Va a ser Una delicia Porque estoy pasando Esas horas Con ese ser Que ha hecho Todo por mí Y que va a seguir Haciendo todo por mí Ese amor Es el que me Va a motivar Para estar feliz Y esa es parte De la preparación Espiritual Si no tomamos tiempo Para leer Para conocerle Para conocerle En las Escrituras Para saber Lo que es importante Lo que Él quiere De mí Y realmente Conocerle Entonces Nunca vamos a estar Con esa felicidad De pasar Tiempo con Él Si Él Hubiera sido Cualquier otra persona Y mi mamá Me dice Hijita Hoy va a venir Una visita Claro Iba a tratar Bien a la visita Pero no iba a estar Oh sí Como yo estaba Sabiendo que Él venía En esa misma manera Dios promete Que ese sábado Él va a tener Una bendición especial Para nosotros Y tenemos que estar Tan felices De pasar Esas horas Con Él Para obtener Esa bendición Que Él ha preparado Amén Pero tantas veces No ponemos atención A eso Cierto es Eso lo vamos A la iglesia La rutina Sí Pero si tomamos El tiempo De conocerle Y ver cuánto Nos ama Entonces vamos A estar Tan contentos De pasar Este tiempo Con Él Definitivamente Qué interesante Es que cuando Queremos estar Con una persona O lo que sea Sacamos el tiempo De la rutina Pero que Dios Nos amó A nosotros Tanto Que nos dio La oportunidad De separar Ese tiempo Nosotros no tenemos Que hacer ese esfuerzo Ni nada Sino que Él nos dijo Este es el día Prepárense Durante la semana Y lo que sea Para que tengan Este tiempo libre Para estar conmigo Amén Así que Es interesante Ver eso Porque uno No lo compara Una relación Interesante Es interesante También al contemplar Lo que requiere De uno físicamente Por ejemplo Estamos Toda la semana En el trabajo 10, 12 horas De trabajo Pero hay práctica De piano Recital de piano Hay juegos Con los niños Que hay que llevar Hay que ir de compra ¿Qué se va a hacer Para el almuerzo Del sábado? Porque la compra No se puede hacer A último minuto Así que tienes Que tener un plan Pero si no tenemos Un plan Yo pienso Para mí Como que mi mente Está muy saturada De las obligaciones Que lo último Que voy a pensar Es sentarme A estar a solas Con Dios Y nutrir La vida espiritual ¿Verdad? Así porque Tienes que cumplir Con esto Esto y esto Pero si nos organizamos Es otro de los temas En el libro Organizamos Mi esposo Ayuda con los muchachos Que ellos Brillen sus zapatos Que su ropa Estén listos O sea Nos combinamos Y él hace una parte Yo hago otra Y si yo no he terminado A veces dice Te puedo ayudar No, no salgan De la cocina Yo estoy bien enfocada Así que no Ahora no Pero después van Y limpian todo Y está tranquila ¿Verdad? Así que yo creo Que todo eso Son factores O eslabones ¿Verdad? Para poder lograr Tener Esa paz Que podamos Enfocarnos En la vida Espiritual nuestra Y no cumplir Solamente porque Ya es viernes Llego el sábado Y no estoy lista Como dice el libro Ahora la parte importante Que me gustó Cuando estaba leyendo Su capítulo Es que empezó Primeramente De la manera Que los esposos Y las esposas Se deben de tratar Ahora mi pregunta Para ustedes ¿Por qué es que El viernes en la noche Y el sábado en la mañana Es cuando los fusibles Son más pequeñitos Usted se ha dado cuenta De eso Que uno tranquilo Entre la semana Tiene Pasa muy bonito Con sus esposos Todo está precioso Se ayudaron Pero ya Cuando va pasando el sol O en la mañanita El sábado En la mañana Ahí se va Y empiezan Los argumentos Empiezan Los inuendos Las indirectas Las indirectas ¿Por qué será esa cosa? Yo realmente Ese es el enemigo Sí Exacto Porque él sabe Que vamos a ir a la iglesia Vamos a ir A oír un mensaje Que va a bendecirnos Sí Y él no quiere Que eso pase Así es Él no quiere Que nosotros Estemos creciendo En el Señor En ninguna manera Y él va a hacer Cualquiera cosa Para que Eso no pase Él Y va a estar muy contento Que si él me dice algo Entonces yo le digo Otra cosa Y estamos manejando Sí Vamos a ir A la iglesia Y salimos de la iglesia Y yo ya estoy bien Molesta con él Le doy a la puerta Del carro Me voy Caminando Lo dejo atrás Porque tengo que ir Hacer algo en la escuela ¿Sabes? Oh Wow Y llego allí Y cuando la veo En la iglesia Oh ¿Cómo está? Pero mi mente está Oh ¿Por qué me dijo eso? Cuando regresemos Ya Voy a decir Esto lo voy a decir Porque Porque cuando nuestra mente Está llena De esa clase de pensamientos Entonces no se va a poder poner nada bueno Es como Aquí tenemos un vaso que está lleno de agua Sí Pero si Este vaso está lleno de Arena Tierra Piedras Grama Lo que sea Entonces alguien me dice Yara Ande pon Agua En este Vaso No voy a poder poner mucha agua ahí Porque está lleno de Lleno de cosas Basura Exacto Entonces yo tengo que sacar toda la basura Después de sacar la basura Entonces puedo llenarlo de agua limpia Nosotros vamos a la iglesia Llenos de Estamos molestos Tal vez odio Tal vez rencor Lo que sea Cosas feas Pero esperamos allí Estar Y recibir esa bendición Que no puede entrar Porque está llena Nuestra alma Nuestro corazón Está lleno De cosas Sucias Y esperamos esa bendición Y así no va a pasar Así no va a pasar Entonces el enemigo Trata de una manera u otra Con problemas En el sábado O también cosas que pasaron En la semana Un mes atrás Llenarnos de cosas negativas Para que nosotros nunca podamos Realmente recibir Esa bendición Que Dios nos ha preparado Para el sábado Lo que me gustó del libro Fue que empezaste con una fiesta Porque hay muchas personas Que no van a la iglesia Hay muchos de nuestros televidentes Que no No atienden Entonces me gustó Porque Empezaste primeramente Si vas a una fiesta Y ya tuviste Un argumento Con tu esposo Tu esposa No vas a apreciar Le dices Ay felicidades Pero en tu mente Si estás con un rencor Entonces es bonito Porque ya se puede saber De una manera secular Lo que estamos experimentando Y entonces De la misma manera Que dijiste Sinceramente Las otras personas Van a ver Que no eres sincera No tienes esa sinceridad Entonces saben Aunque tal vez Que no te digan nada Pero ni usted Va a apreciar La fiesta Ni siquiera Las personas A las cuales usted está Así que el enemigo Es tan astuto Es tan bueno De poder saber exactamente Cuáles botones Tocar Y en el punto exacto Exactamente A qué hora Y por qué Todo eso Definitivamente Él está allí Presto Para atacarnos Para que nosotros No podamos Recibir Esa bendición Que Dios promete Así es Y no es que la bendición No está allí La bendición siempre está allí Claro Pero si nosotros Estamos llenos de basura Dentro Nuestro corazón No estamos listos Para aceptarla Así es Así es Así que son lecciones Que gradualmente Podemos Aprender Porque es muy difícil Porque se hace difícil Pedir perdón Arreglar cuentas Oh perdóname Mi esposo es el primero En pedir perdón Yo soy segunda Ok I'm sorry honey Digo así Dicho así Entonces Pero qué bonito es Cuando se arreglan Las cosas Entre la pareja No solamente En la pareja Hay los niños ¿Cuáles experiencias Hay que usted pueda contar Doctor Tomás? Experiencia de sábado Con los niños Ay Que perdieron los calcetines Que si el zapato Que si algo Pero realmente Ese punto que usted Acaba de sacar Ese era un punto Que yo estar segura Que no se nos olvidara Sí Es arreglar las cosas Antes del sábado Amén Y nunca lo pensamos Sí Nunca pensamos en eso Ahí vamos Molestos Tal vez con odio Lo que sea Pero no hemos arreglado Las cosas Y aún en la Biblia Dice Que es mejor Ir Arreglar las cosas Entonces traer La ofrenda Al altar Dice Deja todo allí Anda arreglar las cosas Entonces regresa Quiere decir Que Dios dice La ofrenda Sin haber arreglado Las cosas No quiere decir nada No está haciendo Ningún impacto Anda arreglar las cosas Primero Entonces ven Y darle la ofrenda Sí Y ese punto Realmente me impactó Cuando yo estaba Muy joven Que trabajaba En un campamento Sí Y Yo era La consejera De la cabina De mis niñas Y las tenía Todas perfectas Con las camas perfectas Todo perfecto Porque El director del campamento La directora Todos iban a pasar Para ver Si todo estaba bien Especialmente Para el sábado Y mis niñas Estaban perfectas Todo estaba perfecto Pero yo me acuerdo La directora Llamó a todas las niñas Y dijo Yo sé que Durante esta semana Hemos tenido un buen tiempo Pero yo sé también Que hemos ofendido a alguien Y saben Las horas de sábado Ya están muy cerca Dijo Y no podemos disfrutar El sábado Si no hemos pedido perdón O si no hemos perdonado Entonces Yo estaba ya Escuchando todo eso Y yo dije Impresionante Hay tantos de nosotros Que no hemos pedido perdón O no hemos perdonado Sí Y no podemos disfrutar El sábado Las horas del sábado Como realmente podemos Porque no hemos Perdonado Cuando hemos pedido perdón Impresionante Y eso yo creo Que es lo más difícil Hacer Podemos leer la Biblia Sí Podemos orar Pero las cosas Que realmente Tocan el yo Eso es difícil Hacer Sí Es mucho más fácil Yo ya hice esto Ya hice aquello Ya hice aquello Pero las cosas Que realmente Tocan el yo Que yo tengo que ser humilde Entonces Esas cosas No las queremos pensar Así es Pero Si vamos a la iglesia Y recibimos el sábado Y cantamos Hacer todo Pero No hemos hecho Lo que Dios dice Que es mejor Dejar todo allí Ir a arreglar Entonces A venir y dar la ofrenda Al altar Entonces Realmente No estamos haciendo nada Así que Esa preparación No comienza el viernes En la tarde No Empieza Desde Domingo Desde la puesta Del sábado anterior ¿Verdad? Todos los días Y es muy bonito Ver Cuando yo miro Los niños Que se pelean Y se perdonan Y siguen jugando Como si nada Ay Como quisiera yo Tener el corazón De un niño así ¿Verdad? Que se rápidamente se olvida Te perdono Pero no se me va a olvidar ¿Verdad? Muchas veces Lo pensamos así Pero En realidad En verdad En verdad Deseamos que Nuestra adoración Nuestra alabanza Sea aceptada a Dios Porque nos queremos Acercar a Dios No queremos Simplemente Cantar Palabras vacías Es como Calorías vacías Comiendo chocolates Y dulces Y todo Si tiene ese placer Pero son calorías vacías No tiene nada De nutrición De nada vale Así que Todo tiene Son eslabones Yo creo que Es un rompecabezas Que cada pieza Tiene que ver Para poder llenar Esa Esa experiencia Completa Del sábado Este Otra cosa Que yo he notado Mucho Siendo que Participamos Bastante en la iglesia Tenemos responsabilidad Y toda esta clase De cosas Que nos llenamos Tenemos tanto El fervor De alabar a Dios De trabajar Para el Señor Nos llenamos De que hacer En la iglesia Y entonces Estábamos preocupados No disfrutamos Ya el viernes Porque hay que preparar La escuela sabática Que el otro Que si el canto Que si el no se que Y llegamos a la iglesia Y nos las pasamos En eso Que la reunión Que si hay que preparar La comida Y no disfrutamos Nada No hay momento Para sentarse Y para poder reflejar Y absorber Lo que se está diciendo Ni nada Este Y yo creo que Esa es una De las obras De Satanás Oh definitivamente Y ese punto También Yo toco ese punto En el capítulo Sobre Cómo prepararnos Espiritualmente Y no es que No debemos De servir a Dios Claro Todos Y Dios nos ha dado Talentos Fuertes En diferentes lugares Para servirle Pero Estamos tan llenos De Las responsabilidades Para servirle Que el sábado No es nada especial Y entonces Y cuando Nuestros hijos Nos ven que No podemos Hacer esto ahorita Porque tengo que hacer aquello Y no quiero hacer esto Porque tengo que hacer allá Y entonces Entonces los niños Y que vamos a hacer el sábado Porque estamos tan Ocupados Haciendo Tanto Para servir a Dios Que se nos olvida Nuestros niños Se nos olvida Que Dios dijo Quiero estar contigo En una manera Como no he estado En toda la semana Quiero pasar horas contigo Entonces se nos olvida ¿Por qué Dios nos ha dado Esas horas el sábado? Porque estamos Tan ocupados Sí Desafortunadamente Y tenemos que servirle Pero no tanto Que se nos olvida Pasar tiempo con él Así es Así que podemos Pasar el día Sirviendo Y no Marta, Marta Marta y María Son las La historia Muy, muy, muy bonitas Son Son tan reales Porque Hay Desafortunadamente Hay personas Que pasan la mañana entera En la cocina Se va a servir el almuerzo Pero ya la comida está Así que solamente Hay que recalentar Porque no esperar Hasta que el culto termine Y después se caliente Y después se sirve ¿Verdad? No necesariamente Tenemos que tener La comida así caliente Y ya salimos a comer Inmediatamente Si vas a un restaurante Tienes que esperar 15, 20 minutos No te vas a morir Por esperar 15, 20 minutos Que estén calentando Así que no queremos Olvidarnos De llenar Nuestra copa Nuestro vaso Así que las obligaciones Sea Juntas Sea Reuniones Departamentales Sea lo que sea Nosotros Es interesante Como el tiempo Se va del sábado Y decimos Ah Pero ya se acabó el sábado Pero no tuve Ni un momento Para respirar profundo Solamente estaba Ah, ah, ah ¿Ves? Así Así que Eso es muy importante Y muy Bien escrito Me encanta el libro O no Otra vez el sábado Y todavía no estoy lista Porque me puedo identificar Con muchas cosas Pero a la vez Hay muchos consejos Que podamos Poner en práctica Tienes Hay muchas invitaciones En la palabra de Dios Que Dios nos hace Una de ellas Que quiero Mencionar ahora Está en Mateo Capítulo 11 En el siglo 28 Al 30 Porque esa es la realidad Nos cargamos De cosas Y dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis Lo que todos queremos Descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Es una realidad Que nosotros Algunas veces Nos cargamos De cosas Satanás quiere Echar unas cosas Encima Pero también Nosotros Como que Queremos más Encima de nosotros La clave Es una relación Con Dios Todos los días Es que Algunas personas Esperan Hasta Que falta poco tiempo Para que llegue El sábado Tengo que prepararme Para el sábado Una relación Con Dios Nos lleva Dios nos encamina Por eso Jesús dice Que debemos tomar La cruz Todos los días Todos los días Y cuando llega El sábado Uno entra En una Más cerca Relación con Dios Porque ha dejado A un lado Las cosas del mundo Las cosas que nos llaman Tanta la atención Tengo que hacer esto Tengo que ir a pagar Tengo que escribir Esto Y hacer esto Entonces dejamos Esa cosa a un lado Para conectarnos Con Dios Y si Hay que hacer Una preparación espiritual Como dijo La hermana Comienza ya Desde el domingo Cuando termina El sábado Comienza A prepararnos Porque si Satanás Se va a ocupar Aún Si usted Está en camino O si camina Para la iglesia Que algo pase Enfrente Si está manejando Que alguien pase Enfrente Algo Que te cruce Si El trata Diferente Cosas Pero Cuando uno Se concentra En Dios Y recuerda Esta promesa Amén Ven Venid a mí Todos los que están Cargados Vamos a encontrar Que esa preparación Espiritual Él nos está Invitando A hacer Esa preparación Espiritual Que es muy importante Es muy importante Creo que es muy importante El mismo día Cuando uno se despierte Esa mañana Haga su oración De entregarse En las manos De Dios Y decirle Señor Hoy Voy a tu casa De oración Señor Yo sé que tienes Algo para mí Pero también Debemos recordar Que vamos Al templo Vamos a la iglesia Para adorar a Dios Así que Debemos Llegar con esa Intención También Algunas veces Algunos Bueno Muchos van a la iglesia Con la idea Que voy a recibir yo Pero si Debemos ir Con nuestra ofrenda Material Pero nuestra ofrenda También Espiritual De nuestra mente De nuestro ser Muy bien Creo que tenemos Tiempo de cantar Señor Reposamos ¿Verdad? Creo que Si salimos del aire Estamos alabando Al Señor Señor Reposamos Solamente Deseamos Que amigos Escuchen La letra Y que sea Su oración Y su deseo Señor Reposamos 541 Señor Reposamos En tu santo día Cumpliendo el mandato Deseo Regado por ti Regado por ti Buscamos Dios nuestro En tu sueño Que así Ordenas En el sillín En el sillín Que así Ordenas En el sillín Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, y Dalia, parece que terminó ya este programa. Así que tenemos que agradecerle a usted por estar con nosotros. Esperamos que este programa ha sido de bendición para usted. Así que les damos feliz sábado. Si ha comenzado el sábado para usted o si ha terminado, nos toca decirle feliz semana y comience esta semana con Cristo Jesús. Y con Cristo Jesús usted tendrá paz y felicidad que comienza en esta tierra y continúa para siempre. Que Dios le bendiga. La gloria a Dios. Amén. 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 Amén.